Bueno, pues creo que el regidor no está diciendo nada que no sepamos, ni tampoco está diciendo ninguna mentira. Lo que es un hecho es que durante muchos años, estos puestos semifijos han sido el botín de algunos líderes, de otros pseudo líderes, y uno que otro funcionario de la administración municipal, no hablo de esta, por supuesto, pero entre corredores y entre las notas periodísticas, pues se sabe, incluso con nombre y apellido, de muchos funcionarios que se han enriquecido a base de extorsionar y de las llamadas cuotas de piso para dejar trabajar a estos comerciantes ambulantes. Yo creo que lo que dice el regidor Mauricio González tiene mucho sentido. Primero, hace falta, y lo ha dicho a Cosén desde hace muchos años, hace falta primero tener un padrón en donde estén registrados todos los vendedores. Segundo, hace falta meterlos en orden. Hay un total caos en el centro de la ciudad y yo creo que lo dice muy bien. Muchas personas de Aguascalientes prefieren ya no ir al centro porque saben que transitar, por ejemplo, por el andador Juárez, bueno, es toda una odisea entre estar brincando todos los puestos que hay ahí y a veces la mala condición en la que está el propio andador, puede uno sufrir un accidente. Yo me sumo a este llamado que dice el regidor Mauricio González en el sentido de que no estamos en contra de que se ganen un peso de manera decente vendiendo un producto, pero lo que sí estamos en contra es que muchos de estos puestos se han convertido en auténticos supermercados ambulantes, porque ahora no son un localito, son varios locales que abarcan ese gran espacio que en teoría y quiero recalcarlo, es una zona peatonal, no es una zona comercial, es una zona peatonal o se hace para que transiten quienes van a pie. Es cierto y lo dice el regidor, hace falta mano dura. Durante muchos años, estos vendedores han sido víctimas de abuso, de extorsiones e incluso hasta de amenazas por parte de estos pseudo líderes y por parte de la propia autoridad municipal. Yo creo que es tiempo, es tiempo ya de meter en orden y en cintura a estos vendedores y justamente lo que señala el titular de mercados en el sentido de que solamente para la romería o para el quincenario de la Virgen de la Asunción son más de 200 puestos, pues nos da una idea de la magnitud del problema. A un gran problema se requiere una gran solución y al menos las autoridades y administraciones anteriores, como la actual, no han tomado cartas en el asunto, nos deben eso. La población de Aguascalientes necesita y requiere un centro limpio, ordenado y con oportunidades para todos. En contraste, dígame usted, ¿qué opina?